Don José, háblenos un poco sobre el lanzamiento de su libro y sus visitas a Mayagüez y a Plaza de las Américas. Bueno, con mucho gusto voy para allá. Voy a aprovechar para pasar a Cabo Rojo, mi sopa de cangrejo, y a llegar allá a presentar este libro para todos mis amigos. En la librería se llama... ¿Cómo? Borders. Perdón por la pregunta aquí para asesorarme. Es que me cambiaron lo que era Bers and Noble. El Borders me va a hacer el favor de presentarme mañana, viernes a las 5 de la tarde en Mayagüez para presentar este libro. Y luego el sábado en Plaza de las Américas. Igual en Borders, de Plaza de las Américas, de 3 de la tarde a 6 de la tarde que me tengo que ir al aeropuerto. Este libro tiene la particularidad de que es autobiográfico y además expone varios de sus problemas y vivencias, lo que puede servir de estímulo a las personas que estén atravesando por la misma situación. Ojalá, me encantaría poder colaborar con tanta gente que ha caído en las mismas problemáticas que yo, que soy un ser humano común y corriente. Eso es correcto. Ya también me comentaba que tuve la oportunidad de grabar un tema con Yanni. Sí, con Yanni. Un tema que habla de lo único que tenemos todos los seres humanos. El día de hoy. El hoy y el ahora. Vivirlo bonito, sin acordarnos del pasado, que tanto lastima, que tanto no cargando a veces. Sin preocuparnos del futuro que es de Dios. Solo por hoy, como dice el grupo de Alcohólicos Anónimos, voy a ser feliz. Y yo quiero compartir todo eso precisamente con todos ustedes a través de esta que es mi biografía. Esta es mi vida.